Comenzamos en Texas, donde continúa la audiencia de sentencia para Patrick Cruz y es el supremacista blanco acusado de asesinar en 2019 a 23 personas en una tienda Walmart ubicada en El Paso. Edgar Muñoz nos cuenta qué se espera en las próximas horas. Edgar, buenas tardes, adelante. Así es, Joana, ¿cómo te va? En efecto, te saludo desde la Corte Federal aquí en El Paso, Texas. Eres un monstruo, un demonio, un cobarde. Fueron algunas expresiones que se dieron a conocer aquí en el octavo piso, donde se llevan a cabo las audiencias de sentencia para Patrick Cruz, responsable, confeso, de matar a 23 personas y una veintena más de personas en el Walmart de Cielo Vista, aquí en El Paso, Texas, en el año 2019. Fueron 13 testimonios muy sentidos, muy dolorosos, donde muchos de esas personas que hablaron lloraron ante el dolor, la ausencia de las personas fallecidas y le reclamaron justamente al tirador por qué hizo eso, por qué se derramó tanta sangre. Vamos a escuchar a algunos de los familiares de las víctimas que durante cuatro años han pedido justicia. No hay sentimiento por decir, es viéndolos, sí trae coraje, pero no hay nada que puede hacer uno. So, lo que nada más estando ahí, es difícil, es muy difícil. Sí me frustro porque ya han pasado cuatro años y ahorita estamos con la pena de revivir todo. El día de hoy van a continuar estos testimonios justamente aquí, en el octavo piso, donde se esperan la presencia de más familiares de las víctimas, pero también familiares, incluso sobrevivientes de esta masacre. Hay que recordar que Patrick Cruz se le va a posiblemente dictar una condena consecutiva de 90 delitos. Está aquí justamente detenido por delitos federales que se refieren a cámenes de odio, al uso de armas de fuego, a homicidio, a intento de homicidio, pero también no se ha dado la fecha todavía a conocer, pero él enfrentaría un juicio local, un juicio local aquí en Texas, donde posiblemente ahí sí enfrente la pena capital. Por ahora, la sentencia máxima que puede tener es la cadena perpetua, es decir, la cárcel de por vida, Johanna. Gracias, Edgar, por tu informe. Gracias.